Y atención jovencitas que esta noticia les va a mover el piso La agrupación del momento One Direction habló en exclusiva para Colombia con Show Caracol Muy pronto les tendremos la entrevista, por ahora les dejo este emotivo saludo Salúdanme a tus fans en Colombia, en español, algo... Hola Colombia, ¿qué pasa? Tenemos los mejores fans del mundo, hasta luego